Alan, estoy agotado, tío. Primer día de Running Event. ¿Qué te ha parecido? Venga, si es rápido. Reventado, Carlos. Estoy reventado. Necesitamos una buena cena. Pero bueno, una buena cena. Pero venga, vamos a explicarle un poco a la gente, ¿no? ¿Qué hemos visto hoy? Un poco las marcas que hemos visitado. Todo lo nuevo que vamos o lo que hemos visto. Vamos un poco a dar algunas pistas. No podremos enseñar mucha imagen, pero vamos a dejar a la gente con la miel en los labios. ¿Qué hemos visto primero? Ya no me acuerdo. Altra. Altra. Hemos ido a Altra y hemos visto cambios. Cambios en una gama nueva. Experience. Muy interesante. Todos conocemos la Forward Experience que conocimos o probamos. Atentos porque lo de Forward desaparece. Y ahora es Experience Form y Experience Flow. Una con estabilidad. Otra con menos estabilidad. Con flow. Con flow. Muy similar a la Forward. Pero bueno, cambiando algunas cosas en el upper. Hemos visto ya la nueva Vio Olympus. Que es muy amortiguada. La Provision. Y a mí la que me ha gustado. La de placa de fibra de carbono. No. Sí. La Vanish Carbon 2. A mí me ha gustado otra. Por eso, Carlos. Ya sé que la Vanish a ti te mola Carbon Racing y tal. Pero a mí ha vuelto a parecer esa escalante, tío. Escalante Racing que me ha molado. Zapatilla. Perfil bajito. Muy ADN Altra en este sentido. Y con su versión Race. Que es un upper distinto más abierto. Compuesto algo más duro. Más reactivo. Y creo que unos gramitos menos. Entonces es una zapatilla algo más singular. Más concreta. Ya sabes que yo soy singular. Tú eres singular. Luego, Brooks. Como siempre. Cantidad de modelos. Los que vemos aquí en Brooks. Es una barbaridad. Y hemos visto para mí la continuidad un poco de Glycerin 21. La Ghost. Clasicazo de las Ghost. Una de las favoritas de nuestro compañero Marcel. Nueva versión. Con el DNA Loft V3. Que ya lo esperábamos hacía tiempo. Marcel que por cierto está detrás de las cámaras. Marcel, ¿qué tal por ahí? ¿Todo bien? Y además de ello. La gama un poco Hyperion. De competición. No hemos visto la nueva Hyperion Elite 4. Que ya hacía tiempo que la esperábamos. Hemos visto la nueva Hyperion Max 2. Ahora con placa. No digo más. Y luego la nueva Hyperion 2. Bueno, a fin de cuentas. Y las Ghost Max 2. Bien visto, Arán. No, es que la acabamos de probar ahora en review. Hemos llegado aquí. Y ya tenemos la nueva. Brooks como siempre. Arsenal completo. Renovación. Nos hemos pasado ahí dos horas perfectamente. Cambios brutales en Brooks. Siempre como tú dices. Renovando la colección. Pero sí que me quedo con. Hay más Max. Esta edición. Dentro de Brooks. Dentro. Hemos ido a Oca. Hemos ido a Oca. Y Oca a alguna fiesta. Alguna sorpresa. Sí, pero no me ha dado la sensación de tan tan bestia como años atrás. Oca hemos visto. Una nueva zapatilla. Que ahora no recuerdo el nombre. Sí, la verdad. Flow. No sé qué. Flow. Bueno, un híbrido entre la Bondi y la Clifton. Un punto intermedio. Interesante. No creo que sea una super zapatilla que destaque en exceso. De ahora en adelante. Estará bien, pero no será la bomba. La que sí será la bomba es tu favorita, Arán. Yo tengo dos favoritas. Una es la Max 6. Max 6. Vale, que va a ser una zapatilla... Ojo. Que sigue un poco en la línea, pero yo creo que con algo más de amortiguación. Algo más de perfiles. Esa ha sido mi sensación. Muy ligeras. Muy ligeras. La más ligera nos han dicho. De las Max que han hecho. Y estas ya son las 5 y eran muy ligeras. Luego, Max X2. Que eso se mantiene muy parecido en media suela y suela. Sí que la APER se cambia por completo. Más racing, yo creo. Más racing. Más racing. Es decir, la X va a tener sentido en estas Max X2. Que son una de las más favoritas. Y luego, no sé si alguna cambia más. Poco más. Nos han enseñado la Cielo X1. No nos han permitido hacer fotos. Ya sabéis que estas cosas... A veces hay que respetarlas, ¿no? Hay que... Y somos buena gente. Nos queda... Salomon. Que hemos visto Salomon. Que decíamos antes de venir. No, Salomon en el asfalto parece que no... Le falta algo. Y llegas aquí. ¿Cuánto rato nos hemos pasado en Salomon? Sí, a lo mejor tenías ahí 6 novedades. La nueva línea Aero con los 3 modelos Aeroglider o Blaze AeroVolt. Y luego lo interesante para mí, la nueva SLAB Spector. Que se une al SLAB Fantas. Y es un concepto algo distinto. Quizá para no tan, tan, tan pro. Y luego la Spector 2, ¿no? Como una hermana pequeña de la SLAB. También interesante. Muy parecida estéticamente. Juego de compuestos. Placas. En las dos. Sí, y hemos visto una bicicleta de gravel también. Hemos visto una bicicleta de gravel. Una zapatilla que se va a orientar, se llama dentro de la línea DRX, igual que la de RX Bliss, ¿vale? Una zapatilla que se llama DRX Fliss Gravel. Y que la vais a poder utilizar los que seáis de senderos, caminos de grava, listeros. Pistas forestales, típico sitio de entrenamientos largos y tal. Eso es. A mí me ha gustado, ¿eh? Porque ya me gustaban las zapatillas de asfalto de Salomon. Siempre he tenido la sensación que he tenido una suela para la gente que le gusta hacer más parque. Incluso un trail muy, muy fácil pueden servir. Y con estas gravel creo que podrían servir también. Muy bien, Adán. Mañana nos queda Fainon. Nos queda Nike. Grandes marcas. Adán, tío. Nos dejábamos una. Adidas. Adidas. La marca alemana, europea. Adidas. Que hemos visto así rápido. Franquicia Supernova con tres modelos. ¿Eh? ¿Eh? Sí, me han dejado un poco frío, la verdad. Te han dejado un poco frío. Esperaba, no sé, has he visto, tío, diseño clásico, compuestos clásicones. Bueno, el nuevo compuesto que utilizan esta nueva con la Supernova Rise, la Supernova Solution y la Supernova Prima. Tres conceptos distintos en cada una de ellas, pero todas utilizando el Dreamstrike Plus en media suela. Veremos. El boost parece que... Ya no hay boost. Ya no hay boost. Ultra Boost. Ultra Boost sigue aquí. Ultra Boost hay boost. Hemos visto que no hay una nueva versión, pero que se mantiene. Y la que a mí sí tengo que reconocer que me ha gustado es la nueva D-Zero SL2, que creo que con la incorporación del Lightstrike Pro tiene mucho que contar. Y finalmente la Takumi Sen 10. Sí, la competí, competí por... Para los tíos rápidos. Sí, por excelencia. Bueno, bien, sí. Es decir, la gama Racing de Adidas me gusta más que la gama más entrenamiento Supernova. Sí, bueno, ha estado bien. Hoy, Arán, mañana lo que te decía, Faena, nos queda Nike, nos queda Mizuno. On. On. Onde vas. Onde vas. No sé, nos queda. Saucony. Saucony. Que ahí nos pasaremos un buen rato. Y alguna otra extra que siempre se añade como Topo Athletic. Newton's. Que la tenemos aquí delante. Reeboks. Tenemos que ir a ver que hay Puma por aquí también. Ahora, en esto no es no parar. No, pero bueno, mañana lo reventamos. Vamos bien, lo hemos reventado hoy. A lo mejor tenemos 5 horas de vídeos ahí tranquilamente. Me gusta. Y nada, mañana acabamos de matarlo. Pues mañana tendréis un nuevo vídeo. Igual que este, charleta con charleta, Arán, así en modo relajado. Donde os contaremos todo lo que veremos en este segundo vídeo. Arán, gracias por estar. Y mañana que sea con una cerveza, por eso. Una cerveza. Venga, voy a parar el vídeo. Joder, estoy roto.